EBF Noticias, aquí estamos un día más con todos ustedes. No fueron buenas noticias este fin de semana para el club deportivo Trelife. Duro tropiezo en casa después de que venía de perder ante el Leganés y borrar su mala imagen, pero fue todo lo contrario. 0-2 ante el Real Zaragoza, que como se suele decir, venía tocado y hundido. Los de Rami perdieron la condición de invictos en el Rodríguez López y eso no gustó al público que pitó en varias fases del encuentro. No le faltaba razón, el equipo realizó uno de los peores partidos y no es la primera vez que le ocurre, cuando se adelantó el Zaragoza precisamente por un ex del club deportivo Trelife, Valentín Bada, autor de los dos tantos del equipo Maño. El equipo se vino abajo, un portero inseguro que realizó una sola intervención de mérito. La defensa sigue con los mismos problemas de inseguridad, el centro del campo sigue sin funcionar y arriba la batalla de Enrique Gallego y algunas cositas de teto y moda duda que tampoco tuvo su noche. Sin tiempo para dirigir la derrota, el equipo volvió al trabajo el sábado, descansó en el día de ayer y volvería hoy por la mañana para preparar el partido el próximo miércoles en Miranda, ante el Mirandés, en esta doble salida porque el sábado también visita a uno de los gallitos, equipo revelación de esta Liga Smart Bank como es el Burgo. Solo queda pensar en sacar puntos de estos partidos para tranquilizar un poco las aguas que bajan turbias, sobre todo en las redes sociales que corren como la pólvora, solo se pide la dimisión del técnico Luis Miguel Rami. Supongo que habrá que darle un margen de confianza al técnico tarraconense. En la jornada décimo tercera recién terminada, sigue de líder de la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de salir derrotado de su cita a Huesca, igualan cabeza a la B, ambos ahora mismo estarían en ascenso directo y en promoción del play-off jugarían la promoción, en este caso, del Burgos, Granada, Cartagena y Huesca. En fútbol femenino, primera división, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa se viene de vacío de su enfrentamiento en Madrid. Salieron derrotadas por 2-0, rompiendo las madrileñas una buena racha de las tinerfeñas, pero hay que seguir. Este martes el equipo vuelve a recuperar las buenas sensaciones dejadas como local en el último encuentro. Su rival será el Atleti-Birbao, partido de disputado que se va a disputar en La Palmera a partir de las 17 horas, correspondiente a la primera jornada de la Liga Fine World, que fue aplazado en el mes de septiembre. Será una buena oportunidad para que su segundo partido en casa se salde con una nueva victoria. El próximo domingo también habrá partido en La Palmera, donde recibirá a partir de las 11 de la mañana al equipo del Deportivo Alaves. En primera femenina, Liga Federación, la Unión Deportiva-Tenerife-Gatesa B no pudo puntuar en casa ante el Casereño 0-1, a pesar de que lo intentó hasta el último minuto. Un penalti en el 77 decidió el partido, donde al menos un empate hubiera sido lo más justo. Ahora solo queda trabajar para afrontar el partido del próximo fin de semana ante el filial del Atleti-Birbao B. En baloncesto, Liga Andesa, el Gran Canaria Arena se enmudeció ante la victoria del Lenovo-Tenerife. En otra noche mágica, se adjudicó el Derby Canario ante el Gran Canaria 70-80-6. El equipo que venía dolido de la derrota ante el Barcelona y los de Chusvi-Reta en una dirección magistral. Desde el banquillo, sus jugadores aprendieron bien la lesión desde el inicio. Defensa, agotar hasta el último segundo y buscar buenas posiciones de tiro. Y encima tenemos la gran magia de Marcelinho Huerta. La quinta victoria no se le podía escapar al Lenovo-Tenerife para seguir en la pelea en los puestos de cabeza. Los de Chusvi-Reta sobrepusieron a un inicio un poco discreto. Fue de menos a más y acabó dinamitando el partido tras el descanso bajo la batuta de Marcelinho Huerta. El equipo defendió bien atrás el buen hacer de los interiores Gio Cermadini y Diagné. 41 de valoración para los dos jugadores. La aportación de puntos de Marcelinho Huerta 22 puntos, Gio 19 y Diagné de 12. Y el carácter del equipo implicaron en parte un triunfo de mucho mérito del Lenovo-Tenerife. La buena noticia es la vuelta de Fran Guerra al equipo que pudo disputar esos cuatro minutitos después de su lesión y donde Chusvi-Reta recibió con mucha alegría esta incorporación ante la víspera del partido. Después de disfrutar de esta alegría, la vuelta al trabajo para recibir este próximo domingo la visita en el Santiago Martín a partir de las 12 horas del Bilbao Vázquez en esta séptima jornada. En la Liga Femenina, el carácter del Tenerife no pudo sumar su primera victoria como local en el Santiago Martín donde fueron derrotadas por el Durón Maquinarias Encino 70-74 tras completar una remontada por parte de la Tenerfeña pero no fue suficiente para el equipo de Claudio García que sería expulsado por doble técnica. Las parciales 11-20, 31-35 en el descanso, 43-53, resultado final 70-74. En voleibol femenino, Liga Iberdrola, el Tenerife-Libes Laguna consiguió un triunfo mucho frío ante el Zaire, Centro Comercial La Ballena 3-1. En otro derbi regional, las Gran Canarias comenzaron mandando en el primer set, 19-25. La igualdad y la tónica dominante del partido y eso se dejó notar después de los primeros compases ni uno ni otro consiguen irse por más de dos puntos en el marcador. Nos tocaba recuperar del batacazo del primer set y el equipo de Juan de Diego lo demostró. Buen bloqueo de balón, mejoras en la recesión ante la sobresaliente saque de las amarillas para ganar el segundo set 25-23. El tercer set sería vital de importancia para los locales a vida cuenta que tenían que sumar. Ambos técnicos supieron leer muy bien el partido y de hecho fueron los que animaron un poco este tercer cuarto con los tiempos muertos que realizaba Juan Diego donde ganó la partida a su rival y en este set se anotó el 25-22. Pero el partido no estaba todavía decidido. El Zaire y la Ballena no se entregaban ni mucho menos. Querían la igualdad. Se adelantaban el marcador 17-19 en busca del Taybré. Las tinefeñas no querían ese quinto set en estos momentos tan complicados y las de Juan Diego apoyadas por un gran público que se entregaba y lo llevaba en volanda sacó ese potencial para ganar 27-25. En un partido donde el lleno fue prácticamente en el pabellón del Pablo Javier de Tacos. Eso es todo. Saludos.